Soy Daniela de Dilo con una flor y mi propuesta para estas navidades es un paseo por el campo que puedan recolectar muchas cosas que hoy les propongo aquí y luego yo les voy a contar cómo colocarlas en la mesa de navidad armando un camino con todos los recuerdos de esa caminata y con todo lo que vayan juntando tipo gineas, olivo, viburnum, también un poco de algodón, ilex y así de esa manera la cena de navidad y de fin de año va a tener todo un tema sentimental de recorrido, de sentimientos y van a ser unas fiestas muy 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 bonitas. Ahora les voy a enseñar cómo convertir todo esto que hayan juntado en el camino de navidad. ¡Suscríbete al canal!